No, pues ya se enojó Cristina, que porque no esperamos a los demás. Pero no se ha pedido. No, ya. No tengo pedos, güey. Pero andan bien sensibles, güey. A ver si no se arma el pedo nada más porque no las esperamos. Pues espero que no, porque al final del día, igual se compra casi siempre lo mismo. Bueno, y luego también, bueno, no estuvo padre. No estuvo padre para nada, güey. No está haciendo nada que no sea lo que se hace siempre, pues. Yo le comparto a este hombre, a Gaby Cocas. Pero no es eso. Es que no lo es, no, no, no sé si me expliqué. O sea, es el hecho de que se están tomando la, o sea, la libertad de hacer algo y no esperaron a la gente. Aunque estén diciendo que ya lo hicieron, ya lo hicieron, ya lo hicieron. ¿Me hicieron la de esto? Uh-huh. ¿Por qué lo esperan a todos? Ahí está. Pues porque la jefa está presionando que ya, que ya, que ya. ¿Tuvieron las Coca-Colas de Gaby? Yo te voy a dar Coca-Colas a Gaby. ¿La sorio mía? No. Es mi culpa, es mi culpa. Yo debería entonces esperar a todos con oración en antes. Y así ya, cada uno tiene sus cosas. Y ya. Ok, la próxima semana sí haremos. No, la próxima no voy a estar, ¿verdad? A mí la neta fue, no se me hizo chida. Estoy escuchando yo aquí que están todos. Y la que me vas a estar donando es la que hizo más puntos. Sí, pero tampoco vamos a andar arreando gente. Ya pusieron siete veces la alarma, avisaron por el interfón. Tampoco somos arreadores de ganza a la sala porque ya. Ya sé, pero aquí se puede quedar la hipa hasta que la gente llegue. No, la jefa le estaba presionando a... Estaba presionando, ya, ya, pásame la sala. Ya, vete a la sala y lo tienes que hacer ahí. Bueno, pues eso, le dicen a... A la gente cuando estemos todos juntos para que, no sé. Pero... No, no está padre. De todos nos pudieron haber esperado.